¡Bueno amigues! ¡Bienvenidos a todos! Soy Amso74 y hoy les vengo a mostrar lo que sería adelanto o spoiler del capítulo Viaje a Tropicúo, episodio 12 de las perrerías de Mike Pero antes de mostrarle todo lo que se vendrá en este episodio Quiero informarle que entre los próximos días vamos a estar subiendo el trailer de este capítulo Junto a la fecha que Mike lanzará este capítulo 12 en su canal de YouTube Así que estate atento al canal de fan Y ahora, esta sería la primera imagen que vamos a ver en este episodio Que es un folleto donde dice Tropicúo Al parecer aquí lo que me da a entender es que Mike le da la idea a los compas o a Kela O a algún personaje, ya sea Mike.exe, de que vio este folleto y quiere viajar a este lugar De ahí nos pasaríamos la imagen 2 Que es cuando veo que convence a todos para ir de viaje Y están en el bus, no sé, quién estará manejando, este, Raptor o Timba Pero ya están en bus de viaje a Tropicúo Y aquí confirmamos que el que está manejando es Timba Y lo vemos muertísimo en el sueño Que seguramente si tiró 3 días o 4 días manejando Ya lo veremos Pero ahí vemos a Mike con su radar Ojo con ese radar, con ese detalle Que seguramente es como que un mapa Que lo enviaría camino a Tropicúo De ahí nos pasamos a esta escena Que posiblemente nos dé a entender que paran en una gasolinería La típica gasolinería de películas de Estados Unidos Ya que necesitan alguna necesidad Ya sea ir al baño, comprar cosas, recargar gasolina, etc, etc, etc Bueno, aquí vemos que Mike se está orinando Literalmente Está haciendo el 1 Se quiere hacer el 1 Y Timba lo acompaña Luego de todo ese viaje de ir al baño Vemos que Aquela tal vez intente robar de nuevo los pernos Ya que como sabemos su obsesión son los pernos Y aquí es donde vuelve a aparecer Mike Y la sorprende Aquela robando Y aquí varios detalles Es que vemos Artísimos libros Mayormente de los compas Y de hecho el libro que está viendo Mikecrack es el de las ferrerías de Mike Que ha sacado recientemente Mikecrack Aquí te dejo todas las imágenes Para que tú formes tu idea El orden cronológico que crees que va a estas imágenes Y cómo se llevará a cabo este episodio Te leeré acá abajo en los comentarios 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!